Aquí la información en breve, Univision anunció que producirá su propia serie sobre Luis Miguel, una serie no autorizada, igual que la de Jenny Rivera. A través de un comunicado se dio a conocer el proyecto en el que trabajará la empresa, pero aún no tiene fecha de inicio, pero se sabe que Pedro Torres, quien fuera en su momento amigo de Luis Miguel, será quien llegue en la historia. Yo no sé si esto le hará perder su amistad, porque Luis Miguel es sumamente celoso con su vida personal y una serie no autorizada se puede meter en problemas. Esta será una serie inolvidable sobre uno de los más grandes artistas de nuestros tiempos. Es parte de nuestros esfuerzos para ofrecerle a los jóvenes y fieles fans de Univision una programación sólida y de alta calidad, ya sea con programas tipo reality sin guión, dramas policiales crudos o producciones biográficas. Recordemos que Luis Miguel no quiso firmar con su serie de Gato Grande con Televisa y se va a transmitir tal vez en TV Azteca. Así que ahora Luis Miguel tendrá dos series de televisión. Veremos si no le incomoda lo que se diga en esa serie. ¿Ustedes qué opinan? Dejen un comentario y suscríbanse al canal. ¿Qué tal mi gente? ¿Qué opinan? Bueno, es momento de dejar un comentario y ¿qué les parece si nos vemos mañana para más información del mundo del espectáculo? Pero antes les dejo los links en la descripción del video, les dejo los links de nuestros otros canales para que se suscriban. Además, en Twitter me encuentran como Alejandro Z Radio, en Instagram también como Alejandro Z Radio, en Facebook estoy como Alejandro Z Show y bueno, es momento de estar conectados en todas las redes sociales. Si es que les gusta el mundo del espectáculo, suscríbanse a este canal y nos vemos mañana con más información del espectáculo. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.